Hola que tal amigos, regresamos con los chicos de la banda La chica Nora La chica Nora Aquí entra el grupero, a ver, ya vimos que acá el compa que baila bien sensual El de la tarolita, chiquito, escondido, que le da miedo a Peter Pero yo quiero saber quien es el caimán, el guapo, carismático, inteligente Que liga y que no se que, que es el que se jala todas las morritas Jaime, ven para acá chiquito No te va a pasar nada Ven, oh my god, hasta que hizo caso, bravo Un aplauso para Jaime 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 Jaime, tranquilice, en seriedad Jaime, por qué eso de no querer mostrar tus cualidades al aire No tengo ninguna cualidad No te pongan nervioso, no sudes No pasa nada No, es el calor, tengo un caliente Muy caliente, pero caliente, por qué estás escondidito allá, ¿qué te están haciendo o qué? El fuego que está ahí me está poniendo en la pelona A ver Jaime, me dijeron que tú eres el hombre carismático que jala a todas las chicas aquí en las noches Y que con tu carisma las envuelves Oh, sobre todo así, mira Con esa sonrisa Exactamente ¿Sabes por qué? Porque no te he dicho una cosa A las mujeres nos gustan los hombres serios No, no, entonces no Los que guarden secretos profundos Ay, ese es el secreto, mira, este ¿Por qué le quieres aventar la bronca a él, Jaime? ¿Por qué le quieres aventar la bronca a él, Jaime? Porque no quieres tú ceder No, 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 todo tranquilo, todo Jaime ¿Cómo? Espérate, antes de que lo vamos a poner a bailar Yo quiero saber cómo sopla No, ya no soplo, ya Ya está caducado No, muchachos Si quieren buscar a Jaime porque sopla, ya no tiene aire No, ya no, ya 37 años ya no es lo mismo ¿Cuántos? 37 No, compa, no llegan a los 40 Dani, ven para acá Porque me han dicho que tú eres el de la sonrisa bonita y que todo ¿Qué me puedes decir de Jaime? Se está echando mentiras Vea que sí jala morrita Puta, les vieras cuantas Con su seriedad Así le gusta a la mujer, tú sabes bien Le gusta mucho que lo entrevisten Me encanta Demasiado Que le tomen fotos Ya, Pedro No, esas sonrisas dicen más que mil palabras, señores Jaime Queremos que le soples Ándale, evítate una sopladita así rápido antes de irnos con el número No, ya no soplo Al trombón Al trombón, te ventas una así rapidito Ya vamos a tocar ya Mira, se nos fue Jaime Nos vamos a ir con otra Es el secreto de Jaime La seriedad que cautiva Y sobre todo la sonrisa de Dani Estos chicos tienen mucho talento Mucho carisma Jalan a las morritas de Mexicali Por eso tienen 18 años Y ellos son la banda La Chica Nora Y cuál rola Cuánto me gusta ese rancho de acá Para toda la gente del Valle Mexicali Vámonos Besos Mexicali Ánimo ¡No! ¡No!